Buenas noches a todos, o buenos días, buenas tardes. En la hora que estén escuchando esta grabación son las 7.58, vamos a esperar dos minutitos para que sean las 8 de la noche y comenzar a desarrollar la clase de este día. También vamos a esperar esos mismos dos minutos para que sean las 8 de la noche para que ustedes se vayan incorporando a la clase. Ya falta un minuto para las 8 de la noche. Ya casi vamos a comenzar también en ese minuto para que ustedes se incorporen a la sesión. Francisco, good evening, how are you? ¿Cómo está? Siempre puntual, ¿verdad? María Leticia, siempre puntual. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Por qué siempre se volvió? Vale, contenta. Contenta. Feliz que ya estamos terminando el módulo. ¿O también por otras cosas? No, por eso. Vale, solo falta la de ahora y la de lunes, ¿verdad? ¿Todavía falta el lunes? Sí, falta el lunes porque se acuerda que el módulo comenzó martes. Comenzó un martes. Entonces, la de lunes de esa semana es la que hace, la que está pendiente. Ah, y ahí, ¿cómo regresaría? Se refiere a que si nos conectaríamos. Ajá, pero ¿qué haríamos? Ah, vaya, mire, siempre hay, siempre hay, siempre hay contenido, no, es muy válida la pregunta. Siempre hay contenido que se va a desarrollar. Lo que pasa es que el contenido no necesariamente es el que está en las actividades obligatorias de la plataforma, pero contenido siempre hay que, hay por desarrollar. Entonces, sería en todo caso contenido adicional del que ya está evaluado en las actividades obligatorias. Ah, bueno. Qué bueno. Vamos a aprender. Sí, Martita, buenas noches. ¿Cómo está María del Carmen? Good night. Good evening. ¿Cómo están? Bien, ¿está? Bien, gracias. Acá con Francisco. Se le está cortando. ¿Puede repetir lo que dijo? El día de ayer no me pude conectar por salud. Ah, y se encuentra mejor, ¿ya está mejor? Sí, es que he estado con unos grandes dolores de cabeza, que no sé por qué, están bien fuertes. Ah, será el clima, Martita. Quizás lo que ha cambiado. O el cansancio quizás del trabajo, de todo lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Sí, eso también, porque como hemos tenido otros nuevos contratos agregados, quizás por eso me he saturado más. Pero sí, su cabeza horrible tenía ya, que me quede dormida. Ah, bueno. Bueno, pero mire, en ese caso solamente lo que le podría sugerir. Bueno, primero déjeme preguntarle, ¿usted ya terminó el examen final del módulo? Hasta el último. Nada más que no me aparecen este, las chequecitos verdes en todo. ¿Será porque en algunas no he escuchado los audios o por qué será? Sí, precisamente por eso es, porque usted puede haber hecho las actividades obligatorias y los exámenes, pero tiene que hacer todos los, como las pestañitas, ya se los voy a mostrar para explicarme mejor, pero tiene que ver todos los videos, si no, no se le activa. Le voy a mostrar. Vaya, aquí tenemos la sección 5, pero puede ser la 1, la 2, la cualquiera. Entonces, si usted solamente se va a donde está el lápiz, que son las actividades obligatorias, está bien, lo puede hacer, pero la consecuencia va a ser que aquí al inicio no le va a aparecer el cheque que usted dice, que es este verde de aquí a la par. Ajá, ajá. Solo aparece en la quinta, que es la última. Ah, vaya. Entonces, lo que le sugiero es, entre a cada una, a la 4, a las 3, a las 2, a las 1, y cuando entre, ya le voy a enseñar. Tiene que ir en pestaña por pestaña, la primera, la segunda. Por ejemplo, cuando aparece este símbolo, es que hay un video. Tiene que reproducir el video para que se le ponga en verde y pasar a la siguiente. Entonces, cuando ya haga eso en todas, fíjense, ¿sabe cuál le va a servir? Fíjese cuál de las pestañas de aquí arriba no está en verde. Métase a esa. Y ya cuando está en todas, revisa otra vez en la página principal y ya le tendrían que aparecer. Así aquí. Y lo otro que puede hacer es, aquí arriba, cuando se entra, se mete aquí donde dice curso. Pero métase aquí a la par donde dice progreso. Entonces, cuando ingrese a donde dice progreso, revise esta barra. Entonces, acá todas le tendrían que aparecer arriba. Este 100% no necesariamente va a ser esa la nota, sino que puede variar. Pero si todos le aparecen en 100%, quiere decir que ya no debe nada. Eso lo voy a chequear al terminar la clase. Sí, sería bueno que lo haga para que ya esté segura de que todo le aparece completado. Vaya, gracias que me lo dijo. Bueno, miren, buenas noches. Ya vi aquí que se conectaron los demás. Zulema, ¿cómo está? Siempre puntual también, ¿verdad? All right, thank you. Gracias, teacher. Vaya, qué bien. Gracias. ¿Y usted, teacher? Bien, también. Bien, también ya viéndolo del clima que ayer antiera estuvo como fresco o ya volvió el calor y a la lluvia todo mezclado. Sí, bueno, acá no ha llovido, pero sí ha estado haciendo calor. Pues lo fresco ya se fue, ¿verdad? El viento, la temperatura más fresca ya no tenemos. Ah, usted dijo que era de Santa Ana o María de Santa Ana. Sí, de Santa Ana. Y Martita de San Miguel dijo, ¿verdad? Sí. San Miguel. Vaya, pues sí. Pero, bueno, miren, gracias que están conectados todos. Aquí había Adriana, Rosa, Lisandro, bueno, a todos los que están conectados. Les recuerdo que ahora, bueno, ahora tenemos la sesión, ¿verdad? Pero el lunes todavía hay una sesión pendiente. Porque, si se acuerdan, este módulo comenzó martes. Y como las clases son de lunes a jueves, tenemos pendiente la de ese lunes. Que se va a reponer el lunes de la otra semana. Y ya con eso, ahí sí ya termina todo. Entiendo que también los compañeros en la oficina se están contactando con ustedes para procesar lo de la inscripción en los siguientes módulos. Entiendo que, o si con alguien no se ha hecho, o si tienen alguna duda, si gustan, me dicen. Y yo con gusto les hago saber eso a los compañeros. Pero a mí, perdón, a mí por WhatsApp me mandaron un mensaje y me pidieron ahí este midú y solamente eso. Y me dijeron que con eso ya estaba para el siguiente módulo. Ah, y a los demás fue el mismo procedimiento. A mí me mandaron por correo y también por WhatsApp la información. Ah, pero fue lo mismo, lo mismo que le pidieron a Marta. Sí, correcto, el DUI. Ah, vaya. Bueno, entonces eso sería. Ya ellos estarían comunicando en su momento con ustedes para indicarles cuándo va a comenzar. O no sé si ya les informaron. No, no sé si ya no. Ah, vaya. Entonces, en su momento les van a informar el día que va a comenzar el siguiente módulo. Y este, pues para de esa forma que ustedes ya se estén conectando a clases. Pero en cuanto a esta, y les repito, tenemos pendiente la de lunes. Ya con eso ahí ya quedan, quedan solventes. Vaya, entonces miren, en la clase de ahora nos vamos a ocupar. Ahora, ustedes siempre son los protagonistas de estas sesiones. Pero ahora todavía más van a ser más protagonistas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos visto en el módulo para aclarar alguna dudita que haya quedado. O en todo caso, si no hay ninguna duda, para comprobar de que ya están, pero de toque con todos los temas que hemos aprendido. Entonces, hagamos un repaso y ustedes me van a ir ayudando. Ayúdenme, hagamos una lluvia de ideas recordando todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, que me digan el uso para crear oraciones en presente, de forma afirmativa, preguntas negativas, cómo usar el tú, cómo usar el das, así. Entonces, lo dejo que me vayan diciendo. Bueno, yo me recuerdo del... Ay, perdón. No, no, se limita. Del some y el uso del any, ¿verdad? Ah, ok. Some, any. A ver, nos quiere ampliar un poco más la explicación de cómo lo utilizamos o en qué momento, en qué parte de una oración. Bien, sería entonces, ¿qué son? Lo utilizábamos con oraciones o lo que estábamos viendo, pero de manera afirmativa. Y el any se ocupaba en oraciones de manera negativa. Ok. O además, ¿qué otro uso se le podía dar al any? Cuando también realizamos preguntas, ¿verdad? Questions. Correcto. Correcto. Excelente. Gracias, Zulema. Bueno, ¿quiere agregar algún otro tema que se recuerde? Bueno, de los últimos quizás te echaré el can y can't, ¿verdad? Que todavía me cuesta pronunciar. Vaya, eso podemos practicar la pronunciación. Ya le voy a... Ya le voy a permitir, Lisandro. Solo permítame que practiquemos la pronunciación. Vaya, con esto del can y del can't, decíamos que era un verbo. Un verbo que expresaba una acción o una habilidad de una persona para poder hacer algo, en donde básicamente nosotros lo utilizábamos para expresar que esa persona podía hacer alguna acción o tenía alguna habilidad. Entonces, el can't, la primera opción, era cuando afirmábamos que eso era así. Y el can't era cuando negábamos que eso era así. La pronunciación entonces sería can't, can't. Afirmativo, can't. Me ayudan si gustan. Can't. Negativo, can't. 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 Correcto, correcto. Entonces, en la medida que ustedes estén hablando en inglés, ustedes en la medida en que lo vayan haciendo más, pues, con una mayor frecuencia, ustedes van a sentir que lo hablan más rápido de cómo lo hacían al inicio. Entonces, cuando ustedes sientan eso, está bien. Háganlo rápido, háganlo lento, como ustedes se sientan cómodos. Pero, en cuanto al can't, no se les olvide hacer un énfasis en la T final para que la persona que los esté escuchando no le quepa la duda de si me habrá dicho que sí puede o me habrá dicho que no puede. Eso sería todo. Bueno, entonces, repitamos. Afirmativo sería can't. 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 Y negativo sería can't. 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 Correcto. Can't. Lisandro, ¿qué nos querías? No, pero lo hacen bastante bien. Todo, miren, la clave está en que hagan el énfasis en la T del final. Ahí no hay vuelto, no hay otro, no hay dónde perder. ¿Qué nos quería comentar, Lisandro? No, teacher, sobre lo que Soleimita estaba diciendo, pero yo creo que los primeros temas que vimos fue el do y el das. Correcto. Nos quiere ampliar un poquito cuándo es que usamos estos. Estos y también qué significado pueden tener, porque pueden ser dos. Nos quiere ampliar un poquito. No se preocupe de lo que se acuerde y entre todos vamos complementando. El do se utiliza con el so, so, yet, I, you, we, they, y el das se ocupa con el he, she, it. Excelente, mire, perfecto. Ahora, respecto de lo que nos está explicando Lisandro, es bueno detenernos un momento. Por ejemplo, acá hagamos una separación. En este caso, tú y das, por ejemplo, en el primer caso lo podemos ocupar como verbo, un verbo que refleje acción. Así como existen los verbos sleep, eat, drink, dance, esos verbos que nos reflejan acción, el do también puede tener ese rol en una oración. Entonces, la opción uno, cuando utilizamos do o das, es como verbo de acción. Bueno, en ese escenario, el significado de do como verbo, ¿nos acordamos cuál es? Hacer. Excelente, excelente. Hacer. Entonces, hacemos justamente lo que Lisandro nos acaba de recordar. Si estamos hablando de he, she o it, entonces, no vamos a decir do o con una S así, de o S, sino que escribimos das. Pero la otra opción para poder utilizar do no es como verbo, sino, ¿cuál es la otra opción? Como auxiliar. Como auxiliar para hacer preguntas y para hacer negaciones. En una oración en donde ya existe otro verbo. En donde ya existe otro verbo que está indicando la acción. Acuérdense que cualquier oración tiene que denotar un significado y por regla general tiene que tener un verbo que nos esté dando ese significado, que nos esté dando vida a la oración. Entonces, como siempre necesitamos un verbo, si hacemos uso de do o de das como auxiliar, vamos a necesitar del que haga las funciones de verbo y ahí puede ser cualquier otro. Porque aquí nos va a servir para hacer preguntas y oraciones negativas. Con la misma lógica que Lisandro nos comentaba, que si es para he, she o it, va a ser das. Das no. O das. Hagamos un ejemplo para ir concretando e ir recordando. Construyamos oraciones. ¿Qué oraciones podemos construir o cómo construimos las oraciones cuando do es el verbo? ¿Quién se anima con un ejemplo de ese tipo de oraciones? Más bien comencemos desde otro punto. Veamos. Acordémonos cuál es la estructura para hacer una oración. Cuando usted quiere hablar en inglés y quiere expresar una idea, ¿cómo estructuraría la oración? ¿Qué tiene que ir primero? Si es una oración, no es pregunta, sino que es una oración. Un sujeto. Sería el sujeto. Correcto, sujeto. Sería. Después del sujeto, ¿qué va? El verbo. Correcto. El verbo. Y después del verbo puede ir algo más. ¿Qué sería ese algo más? Complemento. Correcto. Entonces, nosotros ya tenemos claro que cuando queremos expresar una idea en inglés, tenemos que ubicar a un pronombre, un verbo y un complemento. Si usted quiere decir, yo me levanto temprano, ahí tiene sujeto, verbo, complemento. Sujeto sería I. Verbo sería wake up. Despertarme, levantarme. Complemento, temprano, early. Ahí usted ya dijo una oración en inglés. Entonces, cuando estemos utilizando el do como verbo, ¿cómo sería esa oración? Ya que tengo estos tres elementos. Sería I do. Correcto. I do. Y el complemento. Por ejemplo, I do my homework. Yo hago mi tarea. En cambio, si quiero hacer referencia a ella, él o eso, con el verbo do como verbo, decíamos no tengo que ponerle ese, sino que yo ya sé que voy a escribir das. De una vez yo ya sé que voy a escribir das. ¿Cómo sería la oración para él o ella usando das como verbo? Das she. Al revés. Digamos este mismo esquema. Ah, perdón. She does. She does. Correcto. She does her homework. Ahora, distinto es cuando lo utilizamos el do como auxiliar. Que el auxiliar es para hacer preguntas, decíamos, y negaciones. Sí. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la estructura de la oración? Si es una pregunta, ¿cómo sería? El do primero. El do, el das primero. Correcto. Sí, Lissandra. En el ejemplo que acaba de poner del das, she does her homework, también se podría escribir she does the homework. Sí, también. No hay ningún problema. Aquí lo cambio ya. Ah, porque usted había puesto, ella hace su tarea, ¿verdad? Correcto. Pero no hay ningún problema en la opción que usted dice. Ah, muy bien. Es válido también. Bueno. Ajá. Yo estaría dividiendo los dos sujetos, ¿verdad? El she y el di. Disculpe. En das, en das, está dividiendo a diva, she did, y dice, él llega a hacer un complemento ahí. El complemento en este caso de esta oración sería the homework, porque she estaría haciendo las funciones del pronombre o del sujeto, digamos. Das estaría haciendo las funciones del verbo, y de homework estaría haciendo las funciones del complemento. Así sería como, cómo estaría segmentada la oración. Ya. Entonces, eso es cuando lo estamos, una vez más, cuando estamos utilizando du o das como verbo que genera acción, con el significado de hacer. Pero cuando lo estamos utilizando como auxiliar del verbo principal, es decir, pongan, imagínense así, estamos auxiliando al verbo principal para hacer una negación o una pregunta. Entonces, cuando es pregunta, ustedes me estaban diciendo cómo era la estructura. Primero me decían que era du o das, ¿y después? Subject. Correcto. ¿Y después? Ver. Correcto. ¿Y después? Compliment. Excelente. Básicamente es la misma estructura que tenemos arriba, solo le agregamos du o das al inicio y qué al final, qué más al final. El signo en la oración. Correcto. Porque al final no es pregunta. Entonces, hagamos un ejemplo de una oración en pregunta. ¿Cómo podría ser entonces? ¿Do you play soccer? Correcto. Correcto. Ahora, si es negación, ¿cómo sería la negación? ¿Cuál sería la estructura de una oración en negativo? Subject primero. Ajá. ¿El don't o doesn't? Correcto. ¿Don't o doesn't? ¿Qué más? El verbo en ese caso. Excelente. Correcto. Y el complemento. Excelente. Entonces, ¿cuál sería una oración en negativo? Si quieren, utilicemos, aquí me hizo falta la, si no, pregunta. Si quieren, utilicemos esta misma opción, esta misma oración en pregunta. Do you play soccer? ¿Cómo podríamos hacer una oración en negativo usando esta misma idea? Do you play soccer? I don't play soccer. I don't play soccer. You don't play soccer. ¿Y si fuera she or he? She doesn't. Correcto. She doesn't play soccer. Entonces, así sería la estructura de pregunta, afirmación y negación. Entonces, nos extendimos, Lisandro, pero era oportuno para poder contextualizar lo que usted nos estaba recordando. El uso del do y del das. A ver, para los que se están conectando, lo que estamos haciendo ahorita es, ustedes están mencionándome los temas de los que se acuerden que han aprendido en este módulo. Entonces, comentaban, por ejemplo, uso de some en any, can and can't, do o das, y ahí es donde nos abríamos en este paréntesis para recordar los dos usos principales de do o das, como verbo y como auxiliar, para hacer una pregunta o una negación. ¿Qué otro tema hemos visto? Por ejemplo. Los albergues de frecuencia. Correcto. Que sería frequency adverbs. Que serían, ¿se acuerdan cuáles eran? Teacher, perdón, me quedó una duda con el do y el das. Démosle, dígame, dígame. Usted puso la fórmula de do, das, subject, verb, más complement, pero para pregunta, ¿verdad? Me mencionó fórmula, subject, don't, doesn't, verb y complement. ¿Ese me dijo? No, la de arriba. Ah, esa. Sí. Ahí es pregunta. Correcto. Solo en pregunta se puede utilizar así. ¿En qué otro escenario está pensando para poderle confirmar si se puede o no? No, no estaba pensando en otro escenario. Lo que sucede es que en la fórmula de abajo donde pone el subject en la negación, no es como pregunta. Ah, ya, ya, ya le entiendo. Fíjese que cuando son preguntas y estamos utilizando el do siempre como auxiliar o el das, la fórmula siempre es esa. Que el do o el das vaya al inicio y si se fija, esta parte de acá es la mismita que ocupamos aquí arriba. Es decir, en una oración afirmativa normal. Solamente le agregamos el do o el das al inicio y el signo de interrogación. Entonces, siempre que vea esa estructura, siempre va a ser porque es una pregunta. Ahora, en la negación, el do o el das no lo tenemos que utilizar al inicio, sino que es antes del verbo. Y le agregamos la parte not, do not, does not. Hay otra opción en la que podríamos utilizarlo como usted estaba preguntando. Vaya, por ejemplo, podría ser que, por ejemplo, le voy a plantear este escenario. Aquí lo voy a resaltar y lo voy a explicar a qué me refiero. O podría ser... Si se fijan, acá en esta parte hemos puesto una negación con una pregunta. Es decir, tiene principalmente la fórmula de la pregunta. Miren, porque empieza con do, empieza con doesn't, pero tiene incluida una negación. Entonces, esta no es la regla general para hacer preguntas ni para hacer negaciones. Es solamente un uso que se le puede dar. Y quizás ahí le termino de responder su pregunta, Lisandro. Que tiene estructura de do al inicio o de das al inicio, termina en signo de interrogación y se usa una negación ya incorporada. Pero, ¿cuándo usamos eso? Eso se usa como para reafirmar algo que queremos enfatizar en una conversación. Por ejemplo, si yo, algo de lo que incluso ya estamos seguros y solamente es para reconfirmar. Por ejemplo, vaya, yo le digo, yo sé que Lisandro juega fútbol. Entonces, vengo yo y yo estoy conversando con Lisandro y le digo, Lisandro, you play soccer, don't you? Entonces, al inicio le hice una oración afirmativa. Ejemplo, deténganme si estoy generando confusión con lo que estoy explicando porque es lo último que quisiera. Vaya, por ejemplo, la oración que les digo es, Lisandro, you play soccer. Aquí tenemos esta misma estructura, sujeto, verbo, complemento. Pero puedo agregarle acá esto que les estaba mencionando. Don't you. Aquí está, lo voy a sombrear para que no nos confundamos con lo que, con lo otro. Vale, entonces, podemos utilizar esta opción de doesn't she, doesn't he, don't you. Por ejemplo, en estos casos, cuando nosotros estamos afirmando algo y luego queremos enfatizar. Por ejemplo, vaya, yo quiero hablar de mi hermana. My sister is late. O, por ejemplo, my sister does her homework, doesn't she? Por ejemplo, serías, es como una forma retórica de preguntar o de confirmar lo que yo estoy afirmando ya en mi primera oración. Entonces, ese último uso, fíjense que puede ser un poco confuso, pero realmente, como les digo, solamente es para enfatizar lo que yo ya quise decir en mi primera oración. Yo generalmente, o ustedes cuando hagan este tipo de preguntas, ustedes lo que van a esperar es una respuesta afirmativa a lo que ustedes están preguntando, porque no es una respuesta abierta de a ver qué me responden, solamente es como para enfatizar un punto de la oración que ustedes plantearon al inicio. Como les digo, lo menos que quiero es generar confusión con este último uso, pero era para dar respuesta a lo que se preguntó. No sé si hay alguna duda respecto de esta última opción del uso que estamos hablando. ¿Estamos bien, teacher? Ah, va, me alegro entonces. Entonces, nos habíamos quedado en que los adverbios de frecuencia, a ver, díganme qué adverbios de frecuencia se acuerdan que aprendimos. Always. A ver. Always. Sometime. Sometime. Usually. Never. Never. Hardly. Often. Often. Only ever. ¿Perdone? Hardly ever. Ah, gracias, gracias. Hardly ever. ¿Se nos queda alguno? Never. Never. Ah, yo soy never. Ya está. Gracias. Bye, entonces recordemos qué significa. ¿Qué significa always? Siempre. Sometimes. Sometimes. Usualmente. Alguna vez. Algunas veces. Algunas veces. Usually. Usualmente. Correcto. Never. Nunca. Often. A menudo. A menudo. A menudo. Hardly ever. Casi nunca. Correcto. ¿Y el último, never? Nunca. 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 Y estamos radical. Nunca. Entonces, ¿cómo es que utilizábamos los adverbios de frecuencia? ¿Cómo era la fórmula? A ver. Voy a copiar la fórmula aquí de una oración en presente afirmativa. ¿A dónde agrego ese adverbio de frecuencia? Al inicio, teacher. Al inicio se refiere antes del sujeto o antes del verbo. Antes del sujeto. Ok. Antes del sujeto voy a agregar como regla general solo sometimes. Todos los demás van a ir aquí antes del verbo. Por ejemplo, he never drinks Coca-Cola. He usually drinks Pepsi. She often walks to her office. La única excepción que va a ir adelante del sujeto es sometimes. Sometimes she walks to her office. Sometimes I drink Coca-Cola. ¿Qué otra cosa se acuerdan que aprendimos? Los números. Los números más altitos de los que habían aprendido en el módulo 1, ¿verdad? Veamos. Numbers. Los dos. Y había, hay un par de cosas más. ¿Qué más se nos está quedando? Aprendimos pirámides de comida o food. Correcto. Food vocabulary. Correcto. También se acuerdan que aprendimos ciudades. Ok. Correcto. Ciudades. Bueno. Ciudades. Acá está. Se acuerdan también lo de los gentilicios. Hacer, por ejemplo, al menos ubicar a dónde podemos encontrar cómo se le dice a las personas de cierto país. Sí, también. ¿Cómo eran los salvadoreños? Salvadorian. Correcto. I am, por ejemplo, si usted va a Estados Unidos por decirle algo y le preguntan, ¿Usted dónde es? Usted tiene dos opciones. Usted responde, I am from El Salvador o I am Salvadorian. Salvador. Yo soy salvadoreño. Yo soy salvadoreño. O yo soy del Salvador. ¿Tiene cualquiera de las dos opciones usted para responder? ¿Entonces se nos queda algo más? Con eso abarcamos todo lo que vimos, ¿verdad? Vale. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que en la primera clase nos, por ejemplo, nos presentamos así? Por ejemplo, Martita dijo, yo, bueno, yo me llamo Marta Concepción, yo trabajo en tal lugar. Y nos dio los datos que nos quisieron compartir. Entonces, vamos a hacer lo mismo, solo que en inglés, porque en la primera clase lo hicimos en español. Entonces, ahora, con todos estos conocimientos que ustedes han aprendido, armemos una presentación chiquita. Ah, no se me, no se preocupen que tiene que ser algo bien elaborado, algo largo. No. Usted solamente cree oraciones con estas fórmulas que hemos aprendido. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo sé que las oraciones en pueden, podemos utilizar. Ah, otra cosa que no pusimos acá fue el verbo be. Eso lo recordamos como se utilizaba. Incluso estábamos recordando acá con este, este cuadrito que significaba ser o estar. I am, he is. Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces. Aparte de la casa, Ticha. Ay, sí, tienen razón. Tienen toda la razón. A ver. Déjenme bajar esto para escribirlo por acá. House and apartment vocabulary by. Entonces, gracias. Con todo esto que hemos aprendido, por ejemplo, se me ocurre. Ustedes, si gustan, podrían decir. Yo me llamo, pero en inglés, ¿verdad? Yo me llamo, I am, Zulema Mendoza. I am 30 years old, 25, 40, 50 years old. ¿Por qué? Porque recordemos que dijimos que cuando decimos la edad, no decimos I have 34 years old. Decimos I am. X cantidad de años. Si usted quiere utilizar lo de los países, I am Salvadorian. Si usted quiere decirnos y utilizar esto de negativo, usted puede decir I don't dance. I don't like to drink Coca-Cola. O sea, lo que usted nos quiera compartir, pero utilizando estas oraciones. Negativo, afirmativo, por ejemplo. Mencionando los nombres, los números. Si usted quiere, puede practicar el vocabulario de la casa. I live in a house with one floor. ¿Se acuerdan que esa era parte del vocabulario? With one floor. Or, it has. ¿Por qué it has? Porque estamos hablando de eso, de la casa. It has o my house has one kitchen and one living room. Y si quiere, puede implementar el vocabulario de las cosas de la casa. Que era también parte de lo que estudiábamos en ese momento. Veíamos acá los verbos. Entonces, los medios de transporte se acuerdan. Pueden utilizar alverbios de frecuencia. I usually take the bus to my job. Por decirles algo. Entonces, lo que ustedes nos quieran compartir, pero en inglés. Y para eso, implementemos todo lo que hemos aprendido. Bien, ¿hay alguna pregunta de cómo va a ser la dinámica? No, va. Pues por aquí voy a estar si tienen alguna pregunta. Y me van avisando cuando vayan terminando. Por favor. Gracias. Gracias. Vamos a meter el carrito. Creo que tiene encendido el micrófono. En serio. Y parece que va a llover. No, que está lloviendo. Gracias. Sí, yo casi me voy conectando. No entendí muy bien. ¿Qué debe la dinámica? ¿Qué se va a hacer en este caso? Sí, sí, claro. Hola, Carito. Buenas noches. Vaya, lo que estamos haciendo en esta diapositiva. Hemos hecho una lluvia de ideas. Ustedes mismos me han dicho lo que se acuerdan que hemos aprendido en todo el módulo. Entonces, ahorita lo que están haciendo es, si se acuerda la primera clase, ustedes se presentaron en español. Buenas noches. Mi nombre es Carolina. Yo tengo tantos años, por ejemplo, trabajo en tal lugar. Entonces, ahora va a ser una en inglés cortita. No se preocupe, no tiene que ser larga, no tiene que ser extensa o tan elaborada. Lo importante es que usted utilice lo que hemos aprendido. Por ejemplo, I like to dance. Ahí ya me armó una oración en inglés afirmativa. I don't like Coca-Cola. Ahí ya creó una oración negativa. Eso es lo que están haciendo. Ok, sobre el encuentro. Gracias. A usted. Gracias. ¿Estamos listos? ¿Está correcto el decir I don't like to do exercise? No. No. Acuérdese que cuando hay dos verbos juntos, los separamos con to. Oh, I don't like to do exercises. Thank you. You're welcome. ¿Les parece si comenzamos? ¿Les parece si comenzamos? ¿Les parece si comenzamos? Démosle, teachers, al que nos equivoquemos. No, no se van a equivocar. Yo sé que conocen todo esto. Y si hay algún error, no se preocupen que entre todos nos apoyamos. Bye. ¿Se voluntaría, Alisandro, para comenzar? Voy. Bye. Démosle. A ver. Adelante. Ok. Hi, teacher and guys. My name is Lisandro. I am psychology. I am 48 years. I am working in a college. I live in Santa Ana. I have a green house. It has three rooms. A kitchen. I am living room. I have two doors. Has sería. I have. I have porque está hablando de usted. Ah, correcto. Eso. No sé. ¡Ey! Lo felicito. Súper bien, Lisandro. Solo al inicio creo que mencionó I has y sería lo mismo. Sería I have. Eso sería lo único. De ahí todo lo bien excelente. Mira. Ojalá porque es súper bien. Lo felicito. Gracias. Gracias. A ver. Levantó la mano María del Carmen. Bueno, antes de pasar con María del Carmen. Lisandro, ¿le surgió alguna duda cuando estaba haciendo su presentación? ¿O todo bien? ¿O todo bien? Tiene apagado. Todo, perdón. Todo bien. Todo chachajeado, pero. No, pero nada. Estaba bien completa. Vaya. Lo felicito. Gracias. A ver, María del Carmen. Adelante. Ok. Good night. I am María del Carmen. I live in the house. Two room. One bedroom. Two closet. A kitchen. I do play basketball. My daughter study in the school. She does in the fish. Yeah. No le gusta, no le, ¿cuál fue la última parte? She doesn't eat fish. She doesn't eat fish. Ah, no le gusta. Ay, míreme. Míreme, María del Carmen. La felicito también. Todo súper bien. La felicito. Gracias. Ok, gracias. Thank you, teacher. A usted. ¿Quién más? A ver, quiero ver quién más ha levantado la manito. Lorena. A ver, adelante, Lorena. Buenas noches. Ya quiero salir del susto. A ver, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lorena Burjas. Estoy de 48 años. No sé si ahí sería old. Sí, correcto. Usted dice, ahí será otra cosita con Lisandro. Termina la edad. I am X years old. Siempre tiene que terminar con old. Ok. Bueno. My name is Lorena Burjas. I am 48 years old. I live in Lourdes, Colón. I work at Daco Trans in Central America. A lover of transportation. I have two children. My favorite hobby is watching romantic series. No sé series, ¿cómo se dice? ¿Se refiere a series? Sí. Ah, entonces sería así. Romantic series. Sí, está bien. Ok. Solamente. Excelente. La felicito, Lorena. Todo súper bien. Gracias. Gracias. A ver, Adriana levantó la manito también. Adelante. Hi, my name is Adriana Molina. I'm 32 years old. I'm San Valorio. I'm a teacher. I always take a bus to my job. I live with my son. My house has a kitchen, living room, one bathroom, and four bedrooms. I don't like to do exercise, I don't like to do exercise, but I hardly ever do at all. Excelente. La felicito, Adriana. Solo una cosita. Cuando empezó a describir su casa, no sé si fue mi audio. Le escuché, my house has, y la empezó a describir. En ese caso sería has. Has, porque estaba hablando de la casa. Ajá, cabal. Pero de ahí todo lo demás, súper bien. Súper bien. Gracias. ¿Quién más? No sé si hay alguien más voluntario o seguimos el orden en el que aparecen por acá conectados. A ver, me aparece en el orden Zulema Mendoza. Hi, teacher. My name is Zulema Mendoza. I live in Santa Ana. I am a teacher. My favorite food is pizza. I don't like fish. I usually eat vegetables and sometimes fruit. I can draw, but I can sing. I can play basketball, but I can play tennis. Excelente. Mire, ay, a todos los felicito. Me alegro un montón. Todos lo están haciendo súper bien. La siguiente aparece Jennifer Amigail. Hello, teacher. Hello. Hello, my name is Jennifer. My last name is Hidalgo. My last name is Hidalgo. I am 27 years old. I am Salvadorian. I live in Mexicanos. I live in Mexicanos. I work in a dental clinic. I am, I don't, I don't, I don't like estudiar matemáticas. I always, always like to think. My house is being, para describir una cosa que sea grande, siempre tiene que ser tall o being. Sería big, porque tall es alto. Ah, ok. Yo sería, my house is big. Has, no sé si sería, has o there. There is a kitchen. Ah, puede decir, my house has a kitchen. O también puede decir, there is a kitchen. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos puedo utilizar. Sí. Ah, ok. My house is big. There is a kitchen. I can drive. I travel by bus. By bus. 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 Excelente. Solo eso lo voy a hacer. Y dice solo eso y es bien completo lo que ha hecho. La felicito mucho. Solamente hubo una parte en la que me mencionó dos verbos unidos y acuérdese de separarlos con el tú. Por ejemplo, creo que era I like o I don't like y luego mencionó un verbo. Entonces, si me usé dos, ahí sepáremelo. Por ejemplo, I like to drive. I don't like to drive. Eso sería el único. Donde dije, I don't like to study. Eso, correcto. Entonces sería, I don't like to study. I don't like to study. Correcto. Ok. Cuando sea así, siempre tengo que regar en tú. Sí, porque no puede dejar los dos verbos juntitos. Ok. Gracias, Jennifer. A ver, aparece en el orden Raquel Abigail. Nos quiere compartir su presentación. Ok. Ok. My name is Raquel Herrera. I have 30 years. I am a rusher. I like to go running. I like to go de gym. And I usually go with my family on weekends. Excelente. La felicito, Raquel. Y también implementó lo de las profesiones. Eso no lo mencionamos. La felicito, Raquel. ¿Todo bien? Gracias. Aparece después Jessica Pamela. Jessica nos quiere compartir su presentación. Quizás tiene problemitas con el micrófono. Rosa Elba. Mi nombre es Rosa Rivera. I am 22 años. I can play basketball. I am a cashier in the world. I always take the best to the world. I don't like candy. Súper bien. Súper bien. Le agradezco. La felicito también. Gracias. Y Carito, usted sigue en el orden. Nos quiere compartir su presentación. No sé si ahorita nos está hablando. No. Quizás tiene problemas también. ¿Hay alguien más que no haya mencionado que quiera compartir su presentación? María Leticia. Usted no nos ha compartido la suya, ¿verdad? Seguida. Ajá. La última parte fue, ¿I like to? ¿Qué me gusta cocinar? Sí, sí, sí. Qué baile. Exactamente. Mira, ninguna corrección. Todo súper bien. Gracias. Carito, ya tú. Ya se solventó lo del micrófono. Ok. La señal la tengo bastante mal, pero ahora en lo posible. Este... ¿Se me escucha? Sí. Ok. Ok. Mi nombre es... Carolina Salazar. I am 31 years old. I am from San José. Creo, Carito, que no podemos escucharle muy bien por lo de la señal que nos está comentando. Quizás, sí, bueno, si nos la quisiera compartir y quisiera que se la revisara para verificar si todo está bien o si tiene alguna duda, si gusta me escribe, me puede mandar una nota de voz o me la escribe y yo le digo si todo está bien. Pero sí, creo que no le podemos escuchar muy bien. Bien, ¿alguien quedó pendiente de compartirnos su presentación? Creo que todos pasamos, ¿verdad? Sí, vaya, miren, les quito 10 segundos. Los felicito a todos, toda la pronunciación, la gramática que han aprendido en el módulo. Se ve reflejado en las participaciones que ustedes han hecho a lo largo del módulo. No pierdan el impulso de atreverse a decir una oración, a escribir una oración, porque aunque haya algún error, uno así va aprendiendo. Entonces, los felicito nuevamente. El lunes nos vemos para la última parte y ya con eso terminamos el módulo. Muchas gracias. Yo creo que está. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ay, Dios. Se pudo con esto. Carita sigue por aquí. Sí, sí, este, ah, ok, si gusta, dígame la presentación. Yo la escucho, no se preocupe. Ok, sería, my name is Carolina Salazar. I am Ripstein, who am years. I am from San José de los Sitios. No sé si sería así o qué, pero tengo problemas de ustedes y de todos, ay, no. Ya no hay ni a dónde ponerme. No, así está bien. Ahorita la escuchamos mejor. La edad que mencionó en español sería 31 años. Sí, 31. Ah, vale. Entonces sería 31. 31. No, sería 31. La pronunciación de 31 sería 30, quizás un poquito más lento. 30 como con Z al inicio. 31. 31. Sí. 31 years old. 31. Ok. En la última parte que mencionó, ahí termina su presentación. Sí. Entonces, todas las oraciones que mencionó gramaticalmente están bien. No hay ningún error. En la pronunciación también todo está bien. Solo con lo de la edad era eso, que es 31 years old. Pero por lo demás todo está bien. La felicito, Carito. Gracias. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, cuídense todos. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Igual de noche. Gracias. Gracias.